¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal todos? Pues bien, un poquito espesos entre el frío, la humedad y la lluvia, pero bueno, solamente es martes. No hay dolor. Oye, Carlos, que tenemos un gobierno con vocación totalitaria, con vocación de controlar las instituciones y no solo eso, de modificar las leyes a su capricho y no solo eso, de modificarlas a su conveniencia y no solo eso, de que además los tipos penales sean regulares, muy duros o muy suaves en función de quién sea, pues a quién se le aplique, ¿no? Si eres de izquierdas, puedes robar, puedes dar golpes de Estado, no sé si matar, ya veremos a ver, ya iremos viendo, y si eres del Partido Popular, si eres de Vox, si eres de Ciudadanos, pues que caiga sobre ti todo el peso de la ley. Y yo lo que me pregunto cada día que pasa, cuando llega la noche y me quedo a solas conmigo mismo, es si los españoles no se dan cuenta o sencillamente les da absolutamente igual. Pues mira, yo te diría que lo único que ya no está en vocación, este gobierno no tiene vocación de totalitarismo, sino que ha pasado a la fase de materialización, porque lo que está haciendo en estos momentos es una auténtica barbaridad, pero no es una barbaridad solo ideológica. Bueno, ahí podríamos hablar de lo que hace con el sello de correos, de hacer un lavado de cerebro, intentar que la gente piense que el comunismo no asesina a 100 millones de personas. Eso entraría dentro de un campo más ideológico, más de negación de la realidad, más de negación de la historia. Pero aquí de lo que estamos hablando, directamente ya en términos jurídicos, es de una vulneración de la máxima que existe y que siempre ha existido en todos los sistemas occidentales, democracias liberales, que se pueden llamar y se pueden denominar Estado de Derecho. Las leyes nunca, jamás pueden ser individuales, nunca, jamás pueden ser realizadas con un nombre y con apellidos. No, tienen que tener carácter general. Eso aparece en las constituciones de todos los países que merecen el nombre de democracias y de Estado de Derecho. Y nosotros lo estamos vulnerando yo, simplemente por decirlo de una forma incluso más cómica, de verdad que paso las noches rezando por qué Oriol Junqueras no quiera presentarse a Roland Garros con una pala de ping-pong. Porque Pedro Sánchez cambia el reglamento. O sea, cambia el reglamento de Roland Garros. O sea, es una cosa tan aberrante lo que está haciendo y lo que tú estabas diciendo, Úrico, es literalmente el resumen. Si una persona que no sea de su partido, que no sea su aliado, con el que ellos no tengan un interés, comete el delito que sea, máxima dureza. En el momento en el que les ocurre a ellos, reforman el código penal, indultan, hacen supuestas amnistías. Es una auténtica barbaridad lo que están haciendo. Lo que estamos viendo no es una cuestión baladí, no es una cuestión técnica. Voy a cambiar el delito de malversación. No es verdad. La utilización de una forma similar a esta del derecho nos retrotrae, y lo digo literalmente, a periodos muy oscuros de la historia de Europa. Cuando determinada persona decidía que un judío tenía que ser desprovisto de sus derechos, y por tanto se le podía hacer lo que quisiera. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Si eres mi amigo, modifico por completo el código penal para que tú te libres. Y si la consecuencia es que tengo que vaciar el delito de malversación y lo hago de facto inaplicable para cualquier persona, lo hago de facto inaplicable. Y me da lo mismo el daño que produzca. Es una barbaridad absoluta lo que estamos viendo. Y a tu pregunta te respondo rapidísimamente. Yo hace muchísimo tiempo que estoy convencido de que la gente, habrá gente que no, pero la mayoría de la gente que está votando en estos momentos a izquierda no tiene un proyecto para España. Tiene un proyecto contra una parte de España. Y eso es gravísimo y se lo deberían hacer mirar. No están intentando construir un país. Están intentando vengarse de determinada capa de población. Tienen envidia, tienen odio hacia la capa de población que, por cierto, es la capa que se esfuerza, es la capa que madruga, es la capa que se levanta para trabajar, es la capa que consigue montar una empresa, es la etapa que brilla, es todo eso. Y contra todo eso se rebelan. Y como les fastidia, adoptan decisiones contra. Yo no he visto nunca crear un país con proyectos contra. He visto crear un país con proyectos pro. Contra nunca. Pues lo único que les falta, lo último que les falta, te supongo enterado de lo que ha dicho esta mañana otro figura, Rufián, en el Congreso, bueno, pues ciscándose directamente, no tanto en el Poder Judicial, sino en los jueces. Los jueces ya sabemos a quién responden, hacen lo que hacen, pero para eso estamos nosotros, para que dejen de hacer lo que les dé la gana, es decir, para que hagan lo que les decimos nosotros que tienen que hacer, es decir, los políticos. De ahí a ponerles cual conejos en la diana, juez por juez, porque claro, el Poder Judicial, el CGPJ, el Supremo, que nos pasamos el día hablando del CGPJ y del Supremo, pero es que en España hay miles de jueces y gracias a Dios muchos de ellos son independientes y no les va a ser tan fácil domeñarlos. Eso por un lado. De momento, lo que parece que no van a poder evitar, Carlos, es además la foto de Griñán, que tiene un plazo de 10 días para entrar por la puerta de Toriles, para entrar entre rejas. Sí, pero esto ya, fíjate, incluso más allá de casos particulares, es que te despierta ya hasta una cierta rabia, porque, oye, a una persona como Paco Camps la han satanizado, y en estos momentos no sé si lleva, creo que son 10 los juicios en total que va a tener y creo que lleva 9 a 0 de declaraciones de inocencia o de archivos de los casos. A mí me encantaría que los fiscales que han intervenido en mantener esas acusaciones tengan una responsabilidad o tengan una consecuencia en su carrera profesional similar a lo que han hecho. Lo digo porque a cualquier otro profesional, si nosotros fallamos 9 de 10 y espérate que no caiga la décima, que me imagino que va a caer y va a caer a favor de Camps, ninguno de nosotros continuaríamos en nuestros puestos de trabajo. Y ellos sí, con el daño que han provocado y provocando además cambios de gobierno que han sido elegidos democráticamente. Y tenemos la muerte de Rita Barberá y tenemos acusaciones que han lastrado y modificado, por ejemplo, cuadros políticos como en Madrid con Esperanza Virga, la que se le acusó de todo y lo tienen que acabar archivando. Entonces, yo, este tipo de situaciones en las que utilizas la justicia para lo que no es, yo lo que sí que le pediría es que a los profesionales de la justicia, me esté refiriendo a los jueces y en concreto a los que tienen que tomar en estos momentos una decisión muy importante, a los miembros del Poder Judicial, si tienen que bloquear, que bloqueen lo que haga falta. Porque si dan rienda suelta, si dan vía libre a esto, no van a dar vía libre a ninguna renovación normal de nada. Van a dar vía libre a lo que estamos viendo. Y si de veras ellos creen y quieren su papel y quieren hacer la función por la cual ellos se hicieron jueces, lo que deben intentar es hacer prevalecer la justicia, no hacer prevalecer una determinada composición u otra en el Poder Judicial. No, no, su obligación es hacer prevalecer la justicia. Si tú le entregas un órgano como el Tribunal Constitucional, garante de los derechos constitucionales, a este gobierno, va a ser utilizado para retorcer la justicia. Y ellos saben, y los que estén escuchando esto, saben que lo que estoy diciendo es literalmente cierto. Y aquí cada uno tenemos nuestra obligación de aguantar unos en prensa, las presiones, otros en el Poder Judicial, las presiones. Porque si no, si institucionalmente dejamos que esto se vaya por el sumidero, lo que se va a ir por el sumidero es una cosa que se llama España. Está claro. Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital y director de Con España Cuesta, te envío un abrazo. Cuídate y hasta dentro de unos días. A ver si mejora el panorama que no sé que no. Te digo yo que no. Un abrazo fuerte. Un abrazo.